El gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, habló en Rosario de las prioridades para este año. Educación, seguridad y vivienda figuran entre los principales desafíos, de los cuales ya habló ayer en el inicio de las sesiones ordinarias de la legislatura. Es un programa cultural que apuesta a la convivencia que estamos desarrollando en todo el territorio de la provincia. Ya se han visto beneficiados con estos 60 localidades. Ahora será Filmat y 9 localidades más de la región de Filmat. Y Rosario, que es un abordaje individualmente mucho más complejo por la magnitud de la ciudad. Pero es posibilitar que toda la gente que sabe hacer algo con sus manos, hacer música, cocinar, pintar, cincelar, esculpir, danzar, lo que fuese, se reúna en los distintos barrios, en los clubes, y a través de estas expresiones podamos recuperar valores, nuestra identidad, podamos convivir, que es lo que tanto nos preocupa. Bonfatti habló también del caso de la joven de 15 años, quien días atrás pidió autorización en su escuela para retirarse antes y atender el búnker de drogas. El hecho preocupante de una chica, pero hay 800.000 chicos que van a la escuela. Entonces no por una persona hagamos de esto, que es la generalidad. Si nos preocupa, aunque sea que haya una persona. Se está haciendo eso, se está haciendo inteligencia, se está desarrollando una policía de investigaciones y una policía científica en la nueva reestructuración de la policía. Tienen un lugar específico que está en este momento en proceso arquitectónico para mejorar el espacio físico. Se está capacitando y esperamos también la sanción de la posibilidad de tener los nuevos fiscales y defensores para poder tener el nuevo sistema penal, que a partir de allí sean los fiscales los que sigan el proceso acusatorio. También insistió en la reforma de la Constitución, aunque sin reelección, y brindó sus argumentos. La inclusión de aquellos derechos que no podían ser previstos por los constituyentes del año 1962. Hay derechos que no existían en el año 1962. Hay pactos internacionales, el Consejo de la Magistratura, la autonomía de los municipios. En fin, hay muchas cosas que nosotros quisiéramos en la Constitución. Que la energía y el agua sean parte del Estado provincial y que nunca se privatice, porque no puede privatizarse el agua. Gracias.